Ahora mira, ¿cuándo juega Dalí? Lo mismo se pregunta a la gente, lo mismo lo preguntamos a nosotros. ¿Hace cuánto tiempo que venimos con el verso? Que aquí no sabemos jugar con línea de tres, que si jugamos con tres, a ver usted que especialista, y ellos juegan con tres, ¿qué pasa? ¿Eh? La ventaja numérica, pues si dejamos los espacios, ¿qué pasa? A ver, explícame nada, porque al imbécil dice nadie le explicó esto, y hoy salen todos los periodistas de ayer, ¡eh! ¡Hay que reforzar la banda! ¿Hace cuánto tiempo que venimos diciendo lo mismo?